O sea, le estoy pidiendo de favor a él y se pone bien loco. ¿Aquí también? Yo también, le estoy pidiendo de favor. Quítate. ¿Estás por favor? Quítate ya. Deja caralmente. Pues quítate. ¿Qué? Ni ayuda ni nada. ¿Ya? ¿Qué? 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 ¿Qué onda, gente? Yo soy Mike y bienvenidos a un nuevo video. Hoy lo empecé en la plaza porque estoy yendo hacia una premia. Ahorita les enseño bien porque ya voy tarde, así que. Ahora vamos a entrar ahorita a la munición. Ya estoy en casa junto a todos los cómplices. ¿Estás seguro de lo que podés o sea? Sí, va a estar muy bueno. O sea, no se lo va a esperar mamá. Les explico. Vamos a hacer la broma de que mi papá ya nos p... Bueno, sí, nos vamos a agarrar, güey. ¿Con cuantos? No, no, sí. Ahorita estamos grabando un video de picos. Vamos a idear cómo... Yo no tengo ni idea. Ahorita les voy a decir que se tienen que ir a grabar con Fede. Pero que tú me tienes que ayudar a ver todo. Y de ahí como que empieza la dis... Y ellos ya se regresan. Tony, necesito que tú es, que llores. A ver qué haces. Que te espantes y que tú vas a correr. Sandra, Sandra, se están peleando. Y tú, Tony, vas a estar llorando. No, no se puede. ¿Va? ¿Tú te espantas hoy? No, no se puede. También lloro. ¿Tú también lloras? Va. Otro llorón. Me gusta tu ingenio. Unos dos llorones, un chismoso y un bronpudo. ¿Quién va a ganar? Oye, mamá, no me lleves al pesaje. No voy a dar. Van a ser tres perros allá adentro. Pues vamos a ver cómo sale. Ahorita vamos a ver dónde vamos a dejar el luz. Mira, estamos grabando y aquí está el aro. Si ponemos aquí esto adentro del aro atrás, yo creo que no se va a ver. Por la luz. Ajá, por la luz. Y como ellos vean que nos estamos grabando aquí. Ah, porque también es para mí, ¿sí? Esto se va a poner feo. Ah, sí. Les, les también, pues está aquí. Les no sabe nada tampoco. Entonces, ya no sé quién se me va a aventar a mí. Yo creo que las dos van a vender aquí. Yo siento que voy a salir, pero por tu mamá y por Les. Nada, yo creo que solo me van a evitar como que nos separemos. O sea, no van a separar. Va a estar bueno. Vamos a acomodar el celular. Ahorita lo preparamos. Yo creo que si agarramos ese iluji como que él dejó en su celular para... Ajá. Cuando tú les vayas a avisar. Para que se vea. Vamos a acabar el video y luego ya. ¿Sabes qué? Sí, no te besamos. Chicos, el André que juegan a la espada. Tony, ya vamos a comer. A comer. Sandra, ya acabamos para comer. ¿Comer? ¿Ya vas a comer? A ver. Ayúdame. Ayúdame porque no pueden cargar estos niños todo. Ahorita. Michael, los niños no cuentan a la mesa. Estoy bien. Michael. No puedes hacerlo solo. ¿Cómo lo voy a cargar solo? No sé. ¿Cómo lo voy a salir? Ayúdame. Oye, llévate los costarros, por favor. Ándale, Michael. Es que me voy a estar haciendo que es caro. No, mames, estoy pidiendo que me ayude. Mi mamá no puede cargar la... Tu hermano no me van a poder ayudar a cargar la mesa. No, mames. No, mames. Ándale, Michael, ¿qué vamos a comer? Espérate. ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate. Me estoy pidiendo un favor. Pues sí. No puedes usar nada. Ay, sí. Ya. Ya, pues dile. Ayúdame. Ayúdame. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me empujas? ¿Cómo? ¿Por qué te empujo? ¿Por qué? Pues ayúdame. No puedes ayudarme a hacer esto bien. Acúdelo. Espera, no, claro, no, 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 no hay daño, o sea, si me piden las cosas bien, sí podría ayudarte, pero no, más que no. No te voy a estar esperando a que quieras, ¿eh? Cárgale de este lado, ándale. No. Cárgale de este lado. Ven, cárgale de este lado. No. No estoy diciendo. No. No estoy diciendo. ¿Qué? ¿Qué? Ya, cárgale. Pues cárgale. ¿Qué les pasa? Pues estamos... ¿Qué? ¿Dónde estás mal de la cabeza, bro? ¿Qué estoy mal? ¿Se está ayudando, por favor? Pues sí, estoy diciendo, espérame tantito. Dile que me ayude. Ya. Ya. Y ya. Ya me empujé. Y eso no soluciona nada. No, ya, ya, ya. Fíjate cómo me habla. Ya, ya, ya. Fíjate cómo me habla. Fíjate cómo me habla. Ya. Cómo me habla. Órale. No, ahora ni crees que te voy a ayudar. Si no es para lo que quieras, me ayudas porque me ayudas. ¿Para qué? Órale. No te voy a ayudar. Que me ayudes. No. Ya. ¿Qué me va a ayudar? Dile que me ayude. Me tiene que ayudar. Y no es que ustedes lo hagan. Pero es que me tiene que ayudar. Le estoy pidiendo las cosas bien. Le estoy pidiendo las cosas bien. Y no siempre me van a ayudar. Usted me tiene que ayudar. Estoy pidiendo las cosas bien. ¿Qué? Pándose a un lado. ¿Qué? Sí. Sí. Un poco me estoy pidiendo las cosas bien. Los niños están ahí. Los niños están ahí. ¿Qué? 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 por favor ya orale que pasa que te pasa estoy diciendo que me ayudes que ya no puede haber todo loco no es que no es de que lo hagan ustedes no es que lo hagan ustedes ya cállense no te voy a ir a ver no orale no me voy a ayudar porque me tienen que ayudar andale ya estuviéramos comiendo y no estuviéramos aquí con tus desplantes locos quítate 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 ¡Suscríbete!